La plataforma petrolera PBA Catona 2, la más grande fabricada en los últimos 10 años en México por mano de obra nacional, construida por la compañía estadounidense Endermozarpo del puerto industrial de Altamira para integrarse a la infraestructura de Pemex. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca testigó la ceremonia de zarpada, y dijo que es muestra clara de la confianza depositada en la entidad por los inversionistas, principalmente en el rubro energético. PBA Catona 2 es una plataforma para aguas someras, construida totalmente en suelo tamaulipeco para petróleos mexicanos, con una inversión de 454 millones de dólares, que operarán los campos petroleros de la empresa productiva del estado en la sonda de Campeche del Golfo de México. La ceremonia de zarpada fue presidida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general de Mactiérmodo México, Alfredo Carballo, acompañados por la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz y el director de la administración portuaria integral, José Carlos Rodríguez Montemayor, entre otros. En su mensaje, el gobernador del estado reiteró que Tamaulipas es el estado energético por excelencia, principal entidad beneficiada con la reforma energética. Contamos con los yacimientos más grandes de gas, de petróleo, los yacimientos más grandes en aguas someras, profundas y ultra profundas en el Golfo de México, y este tipo de proyectos van a seguir llevándose a cabo en Tamaulipas García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas Finanzas Negativo. El panorama crediticio, Fitch, S&P y Mods Aguardan informó que en proyectos energéticos a futuro, el país prevé inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares, de los cuales, 40% corresponden a Tamaulipas. Enúmero las ventajas para la inversión en Tamaulipas, entre las que destacó el liderazgo nacional en materia energética, la cercanía al mercado petrolero norteamericano, creciente infraestructura, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra calificada y especializada, además de la colaboración institucional entre el gobierno federal y estatal. Estamos bendecidos por toda la riqueza natural que tenemos, especialmente en hidrocarburos, pero lo mejor que tiene esta gran tierra es su gente, gente trabajadora como ustedes, que han hecho posible que esta plataforma hoy salga al mar. La plataforma petrolera PBA Catona 2 fue manufacturada en su totalidad en el patio de ensamble y puerto de embarque de la empresa McDermott, proveedora de soluciones de ingeniería, construcción e instalación para la industria energética que opera desde hace 10 años en Altamira y 38 en México, el cual constituye la base de la compañía para atender los requerimientos de infraestructura energética del mercado mexicano, continente americano y Europa occidental. Finanzas Presupuesto 2019 será arropado de austeridad de AMLO. Finanzas Presupuesto 2019